Buenas tardes, aquí estamos ya teniendo reparado aquí un equipo de una cama, una computadora de esta cama, en el cual la salida 4 ya me tenía un problema, dado a un circuito integrado, un OPAM, un amplificador operacional y un relay que tenía dañado. En este caso vamos a ver la prueba, la prueba consiste en hacer que este motor de corriente directa gire hacia ambas partes, hacia ambos sentidos, cosa que no hacía, solamente en un solo sentido. Entonces en este momento vamos a, con el control, vamos a subir y vamos a ver que pasa. Ahora, gire el motor de forma de onda directa en área positiva y ahora bajo y la cresta está para abajo con menos 42 voltios acá al lado izquierdo. Me regreso hacia el lado positivo, o sea, hacia subir, vamos a subir la cama, digamos, y la cresta queda arriba. Ok, ahora bajo y veamos que sucede. Tenemos una cresta abajo del voltaje de corriente directa. Aquí del medio, ok. Este fallo sucede por unos cables rotos acá en el control del mando con cordón de la cama. Es una cama para personas que tienen lesiones de muchos tipos, personas mayores. Y este, habría que repararlo en este caso. El procedimiento fue, este, revisar el opam que lo dañó, lo quemó, el opam que viene estando en esta área. Este, y aquí viene toda la circuitería hasta para llegar a los relevadores, que son dos por cada función. Son dos por cada función. Vendría siendo función 1, función 2, función 3 y función 4. Estas cuatro funciones que viene siendo subir toda la cama, subir cabecera, subir pie, o subir toda la cama y las otras tres funciones restantes. Como lo ve, como se puede ver aquí en este, en este control. Pues en general ha quedado muy bien y, y creo que ya he explicado. Bueno, listo que listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!